Mi pregunta es, ¿Usted mantiene sus aspiraciones de ser candidato presidencial de Renovación Nacional? Absolutamente, nosotros vamos a llegar hasta el final, vamos a llegar hasta la papeleta del 5 de diciembre y por supuesto esperamos a representar a las regiones... No, le estoy preguntando, no, 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 de candidato presidencial de Chile, ¿Usted mantiene sus aspiraciones de ser candidato presidencial de Chile? Yo he señalado que estoy disponible a poder representar a mi partido en una contienda presidencial y en ese sentido nosotros creemos sin lugar a dudas que el partido más grande de Chile, que es Renovación Nacional, debiera tener un abanderado para la primaria del sector. ¿Y qué le parece a Mario Desbordes como candidato presidencial? ¿Quién tiene más apoyo en Renovación Nacional, usted o Mario Desbordes? Mario, un tremendo líder del partido y hay que cuidar a todos los liderazgos y habrá que resolver de la manera más democrática como es nuestro partido al candidato de Renovación Nacional ante la primaria del sector y en ese contexto yo espero tener un respaldo sustantivo y espero demostrarlo en las zonas de Renovación Nacional.